Piensa Positivo En Mateo capítulo 12 y versículo 34 se registran las siguientes palabras de Jesús Porque de la abundancia del corazón habla la boca La dilatación del tiempo es el fenómeno predicho por la teoría de la relatividad por el cual un observador observa que el reloj de otro un reloj físicamente idéntico al suyo está marcando el tiempo a un ritmo menor El tiempo se ralentiza para el otro reloj pero eso es cierto solamente en el contexto del sistema de referencia del observador localmente el tiempo siempre está pasando al mismo ritmo Pero existe otro fenómeno similar al que llamamos tiempo de dilación en la escucha Escuchar parece sencillo pero sin embargo resulta mucho más difícil que hablar Exige de nosotros discernimiento leer el lenguaje no verbal que también habla y establecer contacto visual para prestar atención a todos los elementos subyacentes La escucha activa requiere preguntas pertinentes respuestas apropiadas y silencios oportunos Cuando la escucha es correcta produce efectos maravillosos en nuestras relaciones interpersonales La mayoría de la gente emite entre 100 y 150 palabras por minuto pero nuestra capacidad de escucha es entre 450 y 600 Esto significa que cuando escuchamos nuestra mente divaga en nuestros pensamientos y prepara las respuestas Saber escuchar requiere de nosotros una postura adecuada que apoye o que niegue lo que estamos escuchando Nuestras expresiones faciales forman parte inevitable del lenguaje corporal y envían mensajes no verbales que son muy importantes Nuestra mirada por ejemplo juega un papel determinante en la escucha activa Escuchar no es solo un acto pasivo Se hace especialmente difícil cuando lo que escuchamos es una crítica o una emoción negativa que provoca en nosotros emociones tóxicas Y es aquí donde está la clave Cuando cultivamos emociones positivas y las fomentamos ponemos nuestro foco de atención en los aspectos positivos de la vida y al centrarnos en lo positivo evitamos quedar atrapados en los conflictos logrando así mantener relaciones personales gratificantes Nos defendemos mejor de los miedos y somos mucho más creativos e imaginativos para dar respuestas que ayudan a una mejor comunicación cuando estamos centrados en los pensamientos positivos Y recuerda que hoy puede ser un gran día Plantéatelo así